Te voy a resumir mi México, así que guarda un segundo, tenemos una de las siete maravillas del mundo infeliz Aquí somos la tierra del maíz y estamos orgullosos de nacer en este país De presidentes mediocres tenemos un historial, si no fuera por ello seríamos potencia mundial Aunque le tengas tanta rabia y odio al mexicano, si vienes a mi tierra cualquiera te da la mano Bueno, breve video de hoy y esto es lo que se va a hacer hoy, bueno ya lo hice Como ya saben ya pinté esta madre y estuve debatiendo que más íbamos a hacer Y pensé, bueno, yo quería hacer un proyecto de drift, notarán que ya tengo el bumper de vuelta Ese era mi plan Pero bueno lo puse y dije vamos a calar luego los rines, los rines cromados y vamos a bajar el carro un poco más Vamos a meter espaciadores y vamos a terminar la pintura Y luego ya decidiremos si hacemos algo con el estilo drift o lo dejamos así Porque ahora en mi mente estoy diciendo, bueno, sé que muchos aprecian lo que hago y otros no Pero me sirve la inspiración y hacer proyectos como estos para practicar Por ahora lo que llegué a pensar es que por mientras vamos a dejar nuestro bumper así No vamos a poner la defensa todavía en la otra Porque en realidad tenemos más aire y se ve más chingón así Tal vez metamos un lip, vamos a quitar estas madres negras Este de ahí me gusta así que lo vamos a dejar por mientras así Tal vez luego compré otro parachoques Ya se verá Por mientras es lo único que se va a hacer ahorita Detallar el parachoques y quitar estas madres Y dejarlo un poco mejor o más, ¿no? Así que sí, sabemos que quedar con parachoques ahorita Por mientras que arreglamos toda la pintura y todo La carrocería y todo eso Y luego ya nos decidiremos a ver qué hecho Porque tal vez dejemos el estilo Tal vez cambiemos de estilo drift A un estilo más, ¿cómo decirles? Normal, ¿no? Ya que ni siquiera sé si hay pistas por aquí cerquitas todavía Así que por mientras vamos a dejarlo así Vamos a concentrarnos en En Detallarlo Nada Extravagante, ¿no? Bueno, sí, pero nada tan extravagante como la Al parachoques de metal Pero bueno, experimentamos Y nos divertimos así Ya saben, gente Sí, bueno, vamos a eliminar las aletas de tiburón Perdón, el tiempo está haciendo frío Vamos a eliminar las aletas de tiburón Esto se va a quedar por mientras Estaba viendo unos lips de fibra de carbono Pero todavía no sé Posiblemente después compremos otro parachoques Voy a investigar Tal vez encarga uno chingón Muy posiblemente, sí Y creo que es algo que va a tirar la pena hacer, ¿no? Voy a ver estilo Sí, algo que me guste Porque todos nosotros este parachoques Originalmente estaba dañado Y estaba feo Bueno Básicamente eso es todo Vamos a Concentrarnos después En el cofre Para el cofre vamos a hacer algo Que tal vez no les guste Imagino que muchos ya se imaginarán Pero a mí me vale más Pero igual vamos a dejar el cofre Hasta hacer todo lo demás Para pensar las cosas Así que, bueno Queremos un poco más lento con el proyecto Pero más seguros Y veremos qué pasa, ¿no? Uy, puta madre Está frío aquí la puta cochera En fin De pintura Se va a quedar de este color Todo esto Esto lo vamos a dejar Como vamos a limpiarlo La llave negro Todo esto Hasta aquí No, también este Bueno Primero dejaremos hasta aquí Luego veremos a este otro El color de esta madre Y ya saben Esto va negro Esto va negro Y vamos a dejar la parte de atrás Negra también Hasta decidir Qué hacer con eso, ¿no? Pero mientras vamos a ir reparando Los detallitos Y bueno Hay que retocar Toda la pintura De este lado Arreglar todo este lado Y tal vez pasarnos A la parte de atrás Y adelante Todo Bueno, básicamente así Todo este lado Atrás Adelante Ahora tenemos espacio Y después lo moveremos Después lo movemos Para hacer el otro lado Que el otro lado Se ve muy, muy diferente De esto Vean lo que hace Unas pequeñas manos De pintura Y amor ¿Ven? Ya está un poco mejor Aquí Ya está un poco mejor También he pensado En el No sé si deje así El intercambio De color O si Haga una línea así O un diseño O algo, ¿no? Sería interesante Tengo algo pensado Muy, muy interesante Y creo que va a quedar Muy bien Para la pintura Básicamente este no es El término final Vamos a pintarlo así Y le vamos a dar Un poco de brillo Digámoslo así, ¿no? Ya se imaginarán Algunos Pero Es sorpresa No diré nada Hasta que terminemos Toda la pintura De todo alrededor Va a ser el último Que se baje Y bueno Todo Básicamente Para que lleve El mismo brillo Ya van a ver Es algo Algo que le va a dar Un toque Algo que Que quede bien ¿No? Bueno gente Eso es todo el video De hoy Quiero explicarles Básicamente Los cambios Y lo que pienso hacer Para que estén Al tanto Del proyecto ¿No? Y bueno Eso es todo Paz